Por eso yo no confío en nadie, no es que esté en la defensiva, es que no confíe en nadie Esto es un juego en el cual la mente tuya debe de estar fuerte El día de hoy en la casa de los famosos, Mari Pili está molesta y es porque le han ido a gritar a la casa para decirle que no confíe en nadie Con lo cual le causa un poco de ruido esto, ya que ella está unida al cuarto tierra y el que le gritaran que no confíe pues la distantea un poco Ya que ella es fiel al cuarto tierra, tanto así que incluso la divasa se impresionó y le preguntó a Mari Pili cuál era el plan Y ella menciona que de momento puedes intentar ganar la salvación para evidentemente si uno de los dos la ganan pues autosalvarse Ya que menciona que en este juego simplemente pues tienes que estar con tu gente porque es lo importante Ya que si le han ido a gritar eso pues no confían del todo en todas las personas por más que sean un cuarto Y además de esto recuerda que a Talí pues la subió Lupillo Rivera y a ella le ganó un poco de cero Por lo cual aún así Gregorio le habló acerca de su promesa del día de ayer Que él si llegara a ganar la salvación en automático la va a estar salvando Además de esto menciona que toda su gente de Puerto Rico la va a regresar a la casa Y sin embargo lo que es la divasa pues tenía un poco de pena para hablar con la cámara Ya que menciona que él está acostumbrado a estar frente a una cámara Pero que aquí era algo totalmente distinto porque la gente la ve como tal 24-7 Y que no es lo mismo hacer un video con una temática Para que ya las personas vean tu vida como tal Bueno veremos lo que sucede pero recuerda suscribirte al canal por estar al tanto Y cualquier novedad estará aquí